El Barcelona de Lionel Messi y Ronald Koeman no pierde la esperanza de volver a ganar la Liga de España en gran medida gracias al tropiezo del Atlético de Madrid ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuán. El nervión de Lopetegui, ese que en febrero le metió un susto al Barça en la Copa del Rey, le hizo un favor a los catalanes tras poner contra las puertas a los colchoneros del Cholo Simeone, ya que los culés en caso de ganarle al Valladolid este lunes se pondrían a un punto de los desahuciados líderes rojiblancos. Para la jornada 30 del próximo fin de semana, los azulgranas visitarán al Real Madrid en un clásico donde los merengues podrían llegar mermados debido a que media semana también recibirán a Liverpool por la ida de los cuartos de final de la Champions League. Esta semana Barcelona está enfocado en la Liga luego de que la final de la Copa del Rey es a mediados de este mes, además de que ha ganado 12 de los 13 partidos que ha disputado en la Liga en este 2021, que es parte de una racha de 12 duelos sin perder en el certamen en gran medida por el buen momento de Leo. Los equipos de Madrid han sido irregulares y lejos están de esa recuperación.